Esta es la intro currada de Matt. ¿Videojuego favorito? The Last of Us, el 1. Muy bueno, es muy bueno. Inazuma Eleven 2 o 3. ¡Opa! Lesaba Inazuma. Transistor, que lo regalaron en Epic y es tan bueno que me lo compré en Steam, porque… Joder, pues sí que te gustó, ¿eh? Muy lindo. ¿Por qué? Si lo tenías gratis en un sitio… Jo, porque el hecho de apoyar, aunque sean nada, que eran 9 euros creo, pero… Joder, qué magia. Vale, Orange. ¿Hombre tóxico, hombre red flag o eres de los jugadores chill? Eh… Guau, ya depende del momento. Si juego competitivo, pues madre mía. Si juego competitivo, te quedas estampado. Sí, sí. De hecho, me cargué el otro día un ratón y me tengo que comprar uno. Encima son caros, de cojones. Sí, un lobby test, así que imagínate. Splatoon. Yo no juego nunca, pero tiene pinta de ser súper chill, en plan de que viste un montón. O sea, me parece muy divertido, porque a mí nunca me gustan los shooters, ¿vale? Entonces, Splatoon me llamó la atención, porque es súper colorido. Sí, a ver, realmente para ser un shooter, como que atrae bastante. Sí, exactamente. Yo diría que el Mario Kart, pero el primero, el de la Wii. El bueno. El Counter Strike, sin duda. Guau, qué basado, cómo le sabes. Te gusta insultar en ruso, entonces, entiendo. También, me encanta. El Mortal Kombat. Guau, clásico, pero buenazo. ¿Qué es lo más incómodo que os han pillado haciendo vuestros padres? Muchas cosas. ¿Turbia o momento de intimidad? Espero que no, porque a mí me ha pasado y es incómodo. Sí. Lo saben, lo saben, lo saben. Por desgracia, creo que nada. No, por desgracia, por suerte. Por desgracia, por suerte, por suerte. No, yo creo que me pilla haciendo cosas raras. Guau, igual, lo típico de estar jugando con música tan alta que no te estarás entrenando de nada. Y estás como vibing, ¿sabes? Tu madre mandándote a lavar los platos, gritando. Sí, sí, y de repente me gira igual, la tengo detrás. Notas una presencia, algo así. O sea, no es lo más incómodo, pero lo que se me viene ahora mismo. Bueno, sí, pero sí. Creo que fue ver anime. Además, depende de cuál anime, en plan una escena ahí medio rara de anime, eso es complicado, ¿eh? Yo creo que era de Kimetsu no Yaiba. Ah, bueno, de Kimetsu no Yaiba todavía medio normal. No tiene escenas tan raras. Bueno, bueno. ¿Hay alguna que la hermana de Tanjiro? Bueno, sí, sí, es verdad. Me vieron un paro en la cabeza ahora. No sé, lo más incómodo, pues, que aparezca una escena de sexo en una peli. Esa, cuando estás viendo una peli en familia y de repente aparece una escena de sexo, yo siempre me quedo así durísimo, aunque aún con 25 años me pasa. Sí. Cuando te pones ahí a gritar un montón, te escuchan decir cosas que no te han visto decir nunca y se pueden aflipar, dicen, ¿de dónde ha sacado ese vocabulario? Algún insulto, tipo, salió de contexto y me pregunté, pero no insulto, y yo, bueno. Ah, tus padres son de los no digas ninguna palabrota. El I me caches ya es mucho. Claro, sí, ya demasiado. Insultando insultos machistas. ¿Qué personaje de videojuego os gustaría? Como un gran conocido vuestro, a Goldy. A Goldy no, que es un ser puro. Es un ser inocente. Igual que Destra. Yo he crecido, ya no. Nelly de Nathuma Eleven. Nelly, también está bien. Dios, a mí me caía fatal. Me caía fatal. Al principio, un poco. Bueno, bastante. Nelly, a cualquiera. Cualquiera. A ver. Por relación sentimental, yo amo a Katarina de LOL. Soy OTP Katarina, tristemente. Un poco Red Flag también, ¿eh? Red Flag porque es otra manera, es otro LOL. O sea, jugar asesinos así con tanto boost es otro LOL. O sea, si sientes una adrenalina, es otro videojuego, te lo juro. No, no, de verdad, lo vives. Solo he jugado una vez una partida con Katarina y nunca más. Ya, no, es que hasta que no juegas como 30 partidas, no te empieza a gustar. Pero sí, 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 Katarina. Katarina se empieza a gustar. Katarina, del LOL. ¿Qué le pasa a todo el mundo con Katarina? Es que se le ve agresiva y ya es pelirroja. Pero tú lo que quieres es morir. Bueno, un poco así. Bueno, de hecho, de hecho. Con la cochilla que tiene. Un momento, a ver, de videojuegos. Voy a decir la princesa Peach. La princesa Peach, nada mala, nada mala. Además, tiene pinta de ser muy dulce. Exactamente, por eso mismo. Yo a Jinx, la del LOL. Guau, es que Jinx es increíble. A Neon del Valorant. Jet. Ojo, Jet. Personaje de videojuego que os comeríais, literalmente. ¿Pero comer literalmente? Sí, sí, comer. Kratos. ¿A quién? A Kratos. Kratos, Kratos. A Kratos. Ojo, porque al igual te sabe a ceniza por la piel. Claro, claro. Chubi. ¿A dos B? Sería incómodo, porque es un androide. Te comerías ahí y piezas de metal. Bueno. Seguro que está rico. ¿Me comería? Sí, con cuchillo y torneador. Hostia, ¿qué me comería? Hostia, no lo sé. Qué pregunta más rara. Es que estoy pensando en algo con forma de galletita. Bueno, no lo sé. Veo que te gusta el LOL. Uno del LOL. Claro, es que estoy pensando en el LOL, en alguien así. Pero solo tienen típicas skins de no sé quién. No sé, no sé. ¿Una Yumi? ¿Comerse una Yumi? No, 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 no. ¿Eh? Yumi no, Yumi es una puta mierda. O sea, es campeón odiado del LOL. No me puedes decir Yumi. Con más razón, te lo cargas y te lo jodes. No, no, no. Un Gnar, un Gnar. A ver, no me lo comería, pero... Un Gnar, me da pena, pero es así, lindo. Tal, pues diría estar rico. Seguro que sabe a pollo. Sí. Pollo así con Teriyaki. A Kratos. A Kratos. A Kratos. También lo han dicho antes, es y no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero... A ver, la ceniza de... Sí, tiene mucho músculo. Eso da comida para muchos días. Es fibroso. Literalmente. Kirby. Todo el mundo dice Kirby. Es que Kirby se ve un súper esponjoso. Sí, pero yo siempre les digo lo mismo. O sea, chupa un montón de cosas, al igual está lleno de basura por dentro y sabe feo. Yo creo que basura no come. Come enemigos. Bueno, es verdad, es verdad. Bueno, a ver, si quieres considerarlo como basura. El Brimstone del Valorant, que tiene mucha carne. Yo creo que a Bowser asado, yo creo que está bastante bien, como un pollito. ¡Guau, ya ves, eh! Ya ves. Además, tienes mucha carne. O sea, eso da para muchos días. Da para muchos días, de sobra. A Toad. Me gustan los champiñones. Bueno, a ver, para hacer una salsa y un risotto. Personaje de videojuego que tiene el más pequeño. Gratos. Seguramente. Gratos. Con las espadas que lleva, con la fuerza que tiene y tal, seguro que va a cojo de algo. Si puedo con Afrodita, puedo con todo. Seguro algo debe tener ahí para Afrodita. Cloud, del Final Fantasy. Con eso te van a odiar, eh. Seguro. Bah, Heimerdinger. Veigar, Veigar, Veigar. Bueno, es que se lo estoy hablando del LoL. Ya que sé. No te gusta para nada el LoL, veo. No, no. De hecho, no tengo tiempo y llevo mucho tiempo sin jugar al LoL. Es que, como tiene tantos personajes, es lo que primero se me viene a la cabeza. Diría Veigar. Veigar, no. También es lo típico de que, como lo parece, es tan chiquito, igual luego no. Al igual es Team Sangre y sorprende. Claro. Nunca sabes, nunca sabes. Brimstone. ¿Quién? Brimstone. Un personaje de Valorant. Ah, este no lo conozco, lo voy a buscar. Es que se le ve grande, pero ya sabes. Vale, yo creo que sí, yo creo que sí. O al igual después sorprende, pero tiene pinta. Bueno, no me lo quiero imaginar. Tengo que pensarlo. Luigi. Luigi. Bueno, en verdad, bueno, yo creo que tanto Mario como Luigi, los dos, los dos. A ver, son hermanos, igualitos. Pobrecitos, pobrecitos. Guau, esa pregunta. El bárbaro de Clash Royale. Chávez, Chávez. Mario. Mario, antes también me lo han dicho y tiene pinta. Tiene pinta. Pues yo creo que Luigi, que es al revés. Bueno, de hecho, en la persona de antes hemos dicho los dos. Son hermanos y tienen pinta.